bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de youtube de grupo control hoy vamos a ver el método para agregar los equipos de zk al software llamado zk biotime con el cual podemos hacer los cálculos de nómina con la reglamentación colombiana los cálculos de tiempo de asistencia horas extras dominicales festivas diurnas nocturnas etcétera lo que tenemos acá es un equipo que ya le presentado anteriormente es el equipo mv10 bl control de acceso facial con tarjeta huella y clave cualquiera de estas combinaciones sirve para hacer la entrada del personal del horario el equipo lo que es la parte de la conexión hemos visto en vídeos anteriores hoy me voy a enfocar entonces en la configuración inicial del software y en próximos vídeos vamos a ver cómo generar los reportes cómo extraerlos y cómo utilizar la aplicación de celular llamada zk biotime también lo que tenemos inicialmente es la instalación del software de biotime que llega con el con un cd con la compra del producto este software es un software bajo licencia quiere decir que la versión con la que viene inicialmente es una versión demo de 30 días y expira lo que deben hacer es antes de esos 30 días adquirir una licencia el tema licenciamiento ya lo habíamos hablado anteriormente sin embargo les recuerdo que los equipos que el software de zk en este caso el biotime soporta dos equipos máximo o hasta 200 usuarios máximo si se sobrepasa una de las dos condiciones ya se debe adquirir la licencia paga inicialmente ustedes instalan el software tienen esta interfaz lo que deben hacer es activar la licencia cuando vayan a activar licencia se van acá la parte de las opciones le van a dar acerca de y en acerca de tienen esta información van a decir activación en línea colocan nombre de usuario con el que hayan creado la cuenta inicialmente para que abran sesión confirman y llenan esta información que les estoy acá mostrando lo que ustedes tengan relacionado con su empresa seleccionan el archivo y cargan esa licencia que les envía el proveedor en este caso con nosotros pueden obtener la licencia gratuita con la compra de cada producto cargan esa información aceptan activan y listo como pueden ver en este caso para la prueba ya tengo una licencia con una duración de tres años lo que vamos a hacer ahora entonces es agregar el equipo inicialmente vamos a la parte de personal y vamos a llenar los siguientes campos esto se debe llenar antes de agregarlo para que el equipo se enrole directamente a las condiciones que necesitamos esto viene de fábrica lo que vamos a hacer es departamento vamos a colocar por ejemplo que sea el código 2 o sea el consecutivo nombre de departamento vamos a poner soporte y que no tenga un departamento superior sino que el mismo sea un departamento superior vamos a cargo vamos a colocar un segundo cargo que no dependa tampoco de ninguno nombre de cargo que sea soporte de técnico confirman en área de igual manera van a crear una área en este caso ya la tenía la llamamos autorizado no depende de ninguna y la tenemos igual manera con empresa creamos una empresa recuerden que este código es simplemente el consecutivo de los registros que voy agregando coloquemos le acá grupo control confirmar antes de configurar el equipo vamos a consultar la dirección ip de nuestro computador ya que este sería el servidor sería el localhost en el cual hicimos la instalación del software buscamos acá ventana de comandos ipconfig podemos ver que la dirección en este servidor en este caso sería la punto 76 de mi red con estos datos podemos ir entonces a la interfaz física del equipo cuando nosotros instalamos el software biotime él genera también un conector para poder hacer la conexión del computador al localhost este archivo nos sirve a nosotros para modificar el puerto en el cual queremos tener el equipo agregado en este caso nosotros para la prueba utilizamos el puerto 81 si lo logran ver acá este es el puerto y esta es la dirección del localhost o sea si yo escribo esta dirección o escribo 10 10 100 puntos 76 me remite al mismo software lo que hacemos es darle start para que conecte con el puerto y ese puerto y la dirección ip la vamos a agregar físicamente en el equipo con estos datos podemos pasar a la parte física del equipo lo que vamos a hacer acá entonces es configurar el equipo con la red de nuestro servidor la que consultamos que era la 10 10 76 vamos entonces a red como ven acá vamos a buscar entonces en red vamos a primero buscar la opción de ethernet y en ethernet lo podemos dejar por dhcp o con ip fija cualquiera de las dos en este caso lo vamos a dar con una ip fija en este caso lo pusimos en la 79 los demás parámetros de nuestra red local y vamos a buscar conexión a pc clave de comunicación de fábrica es el 0 lo confirmamos y el id del dispositivo es el consecutivo de equipos que vamos a ir agregando en este caso es el primero recuerden que para la licencia gratuita son sólo dos equipos entonces este es el primero modificamos el número según el equipo que coloquemos nos devolvemos vamos ahora a la parte de configurar servicio en la nube y aquí vamos a colocar en dirección del servidor la dirección de nuestro computador que era la punto 76 como les mostré ahora y en este caso el puerto del servidor es el 81 que les mostré ahora en el localhost aceptamos no es necesario tocar nada más nos devolvemos y podemos pasar al software nuevamente una vez configurados los parámetros en nuestro equipo podemos ver que el dispositivo podemos ver que el software se encarga de buscarlo en la red si nos vamos a dispositivo podemos ver entonces que él toma el serial del equipo la ip que le colocamos y sin embargo nos aparece este símbolo el equipo todo no se encuentra en línea porque hay que cambiar el estado autorizado si nos vamos a personal recuerden que teníamos una área que se llamaba no autorizado y creamos una segunda llamada autorizado vamos a dispositivo lo editamos aquí le podemos colocar cualquier nombre vamos a utilizar la referencia y vamos a cambiar estado autorizado terminal id el 1 recuerden que dijimos que este era el dispositivo 1 de nuestro listado de equipos aquí podemos dejar esto tal cual confirmamos y el equipo de esta manera queda en línea así es como se agregan los equipos al software del zk bio time con cualquiera de las líneas de producto que lo soporten recuerden que para licencia gratuita son máximo dos equipos y 200 usuarios y 200 usuarios próximos días vamos a ver cómo crear los usuarios y cómo generar los reportes o marzo ya está listo bueno yo 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 Gracias.